Lanolizer got the fire Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigana un café Dato una cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más, fote ya y más Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan